A mí me gusta que me traten como de amar Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me dejan por allá Al oído por la noche cuando estemos roséas Me gusta un caballero, es muy interesante Sé un buen amigo, pero es un buen amante ¿Qué importan unos años de más? A mí me gustan mayores, esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me topan la boca Lo que quiera darme es que me vuelva loca 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 Yo no soy viejo, pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno, un caballero con veintiuno Yo estoy puesto pa' todas tus locuras Si tú quieres un viejo, estás segura Yo te prometo un millón de aventuras Y en la cama te duro lo que no dura Yo estoy activo veinticuatro siete Conmigo no se faltan los juguetes Yo todavía nego de paquete Pero si te gustan los juguetes A mí me gustan mayores, esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me topan la boca Lo que quiera darme es que me vuelva loca Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo con el de la talla Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo con el de la talla A mí me gustan, me gustan mayores, esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me topan la boca Lo que quiera darme es que me vuelva loca 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 Cuando me vuelva Bequillí, Bequillí